Acá estamos, recorriendo con mi hija, la cascada de la inmundicia Síganos que tengo que te caer sin arrastrar el celular Nooo Bicho de mal agüero Bicho de mal agüero Padre Plata tiene su parte linda, luminosa y también esta parte, la parte oscura Como todas las grandes ciudades En este caso, una amposa cascada de agua plurial Viste el lugar lindo que te traje, no vamos a pasear, viste? Tenés tan contenta, el lugar que te traje a pasear, es hermoso Bicho de mal agüero Las catacumbas. Las catacumbas. Las catacumbas.